Debido a la pandemia por COVID-19, que afecta a todo el mundo, uno de los sectores más afectados ha sido el turismo, es a raíz de estas afectaciones, que la aparición de la figura de Homero Simpson en una piedra, ha representado la última esperanza para impulsar económicamente el turismo en Bolivia. Es debido a esta singular formación que el pueblo de Warina ha traído a los reflectores de todo el mundo, dejando de manifiesto que la serie animada creación de Matt Groening de verdad es una leyenda pues, no importa en qué parte del mundo sea, siempre que algo relacionado a la familia amarilla Surge causa gran sensación. Si bien la formación rocosa no se parece al 100% al personaje amarillo, la verdad es que sí tiene su encanto, y cierto parecido con el famoso icónico personaje de Homero. Los pobladores de esta región andina están muy felices por la aparición de esta roca, pues aseguran que ha sido protegido por los dioses andinos, debido a que no se registra ningún caso ni mucho menos alguna muerte por COVID-19, motivo por el cual también han invitado a que la singular roca sea visitada. Afortunadamente para el turismo de Warina, la piedra con la cara de Homero Simpson ha generado que muchos visitantes quieran conocer y fotografiarse al lado de Homero Roca, y por ende el turismo en la zona puede mejorar muchísimo, ayudando a reactivar la economía. Si bien el parecido de la formación rocosa no es exactamente igual al personaje, muchos internantes han usado este argumento para atacar al poblado señalando, que solo busca un turismo a como dé lugar, pero a pesar de los señalamientos, miles de personas han comenzado a visitar Warina, y cada vez con mayor frecuencia las personas buscan visitar a este Homero de Piedra. Hasta aquí el video de hoy, déjame en los comentarios que te pareció el video, si el video fue de tu agrado dale like y compártelo, y tampoco olvides que te puedes suscribir, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.